Música Música ¡Muéstrenlo! 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 ¿Cuál es el otro pueblo que está ahí? ¿El 7 y el 3? Vamos a la cerca, vamos a la cerca ¡Ahí lo tienen! ¿Cuál es el verdadero? ¿Ustedes me están preguntando? Tiene 3 condenas pendientes por ser ejecutadas y tiene también 3 procesos pendientes por lo cual es no solamente un condenado sino también un sumariado por ende se le tiene que aplicar la ley La ley es la ley que tiene que aplicar El abogado no puede entrar Perfecto A él se le preguntó por el abogado y él contestó quién es su abogada Él no conoce a su abogado Él contestó quién es su abogada y nos dijo la identidad de su abogado Esa parte corresponde a la abogada Yo no soy vocero del señor Yo soy el procurador general de la nación Yo estoy dando fe que la persona fue trasladada de París y a Madrid por una aerolínea comercial Se le entregó a la ministra de Gobierno y le está dando el trámite correspondiente ¿Por qué? Estamos confiando en los datos que nos dieron el abogado pero aquí tenemos que volver a hacer ¿Cuándo sería esto? En el proceso que irá definiendo ¿Cuándo sería esto, ministra? Señor, ¿su nombre? ¿Doctor, su nombre? Recién lo estamos revisando ¿Hola? Recién estamos escuchando esta información del médico Ministra, ¿se hizo el registro como procede con cualquier reo con relación a Manuel Antonio Noriega? Al verificar su identidad, todo este procedimiento se escuchó Todo este procedimiento se escuchó y la directora lo acompañó directamente con el estudio hasta su celda El doctor ahí le hizo la primera revisión física y se le dieron algunas instrucciones Dime Y esto, este es el procedimiento Hacer un mayor esfuerzo a ver si pudiéramos tener acceso a la prensa Se le insistió y el secretario general fue hablar con él a ver si era posible Él, lo único que le permitió Incluso, como le voy a ponerse la camisa fue que le tomara una foto desde su teléfono celular para que enviar a los medios como evidencia de que efectivamente está ahí en su celda Esto es lo más que hemos podido hacer porque él Que no lo pararon allá arriba Ya lo pudieron haber parado Sí, efectivamente se le solicitó con Noriega y se le solicitó para que diera una fe de que usted pudiera estar tranquilo y que él especialmente está en su celda una fotografía con mi persona con la vestimenta que tengo en este momento Él accedió a eso y es una fotografía Sí ¿Dónde está esa fotografía? ¿Dónde está ella? ¿Cómo la vamos a dar? Si era para los medios ¿Por qué no llegó a los medios? Aquí si la puede Van a trabajar acá Gracias.